Voy a preguntarles un poco de mi vida, la que muchos seguramente no me interesa, soy un pollo. Bueno, les había explicado en mi stream que había pedido unas pelucas, ay, ¿qué me está pasando? Que me había pedido unas pelucas que según son diferentes, o sea, estas no son como las que les enseñé hace unos días, estas sí son como caras y para usar diario, pero no sé, porque ahorita fui por el paquete y se ve muy chiquito el paquete. Y pensé, a menos que vengan súper apretadas, pero no sé, así que vamos a averiguarlo juntos. Estoy nerviosa porque me costó bien caro y si no es lo que espero, voy a enojarme y voy a gritar. Y bueno, pues déjenme, me arreglo, me maquillo y eso va a ponernos. Listo, ya andamos maquillados y ahora es momento de probarnos las pelucas. Deseen mi suerte, mándenme sus buenas vibras, por favor, porque neta voy a llorar si no es lo que espero. Uy, se me están mamando, yo río para no llorar, ¿qué es esta mireza? Pero es Juanita la huerfanita, no, neta no, se mamaron, no, se mamaron. No güey, ¿qué es esta mierda? No, no. Ok, esta no está tan culera, pero no es lo que pedí, o sea, nada es lo que pedí. ¿Qué es esto? Neta no hay que ver. No mames, neta, no mames, es que neta no mames. ¿Y algo para ayudar? ¿A qué? ¡Quiero llorar! Pedí esta peluca por 174 dólares. Y esto me llegó, ¡esto! Bueno, amigos, pues como saben, mis pelucas fueron el fail más culero de mi perra vida, o sea, neta. No, 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 literal, se me rieron en la cara. Fue el tren, ¡china tu madre, digamos, please! Oigan, lloré poquito, se los juro. Pero porque, a ver, les explico que era algo que me emocionaba mucho, o sea, esos en específico me emocionaban más que nunca, porque yo pensé que me iba a ver bien perra con pelas de drag queen. Y luego encima yo pagué 15 dólares extra para que me los trajeran a Monterrey rápido. No, 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 es que neta, Dios le da a sus peores batallas, a sus carreros más pequeños. Pero tenemos más compras, compras estúpidas, by the way, así que les voy a enseñar un poco de lo que he comprado el día de hoy, chavales. Compré este para grabar TikToks, porque siempre ando batallando en poner mis aros, mis aros, de hecho, están aquí. ¡Hola, aros! Aro, bebecito, are, 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 aro, si estoy diciendo, aro, chiquito y aro, papá. Y compré un aro, para ponerlo aquí, y que sea más sencillo acomodar todo y bailar, kabum, y bum, y bum. ¡Ey! ¡Está muy cool! Entonces ya lo voy a tener literal aquí de que súper a la mano para grabar TikToks. Vean esto, es para poner tu celular en tu regadera. Juan y yo siempre vemos videos mientras nos bañamos, siempre, 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 siempre. Y luego de repente como que no lo puedes escuchar o quieres ver y estás ahí de que b... buscando el celular mientras te bañas. Y pues miren, perfecto, aquí podremos ahora ver los videos de cerquita en lo que nos bañamos. No puedo abrir. Ok, yo estoy en mi baño, así quedó y se puede hacer como para acá, para mientras yo estoy... Aquí voy viendo mi película o algo así. Vamos a ponerlo a prueba. Ya lo probé, es súper buen servicio. Me mojé. Y está súper padre pues porque la verdad yo siempre estoy viendo videos siempre, entonces ahora va a ser más fácil. Y, perdón, venía con una bocinita waterproof para que también se pueda mojar. Pero está... Voy a testearla porque siento que no va a estar tan buena la calidad. También pedí tres focos de mi marca favorita que es la Lyfex. Me está patrocine en medios, era la persona más feliz del mundo. Pedí tres porque tenía uno, bueno tengo uno y se pudrió... Bueno, más bien era de Juan y se pudrió el foco, no sé cómo, o sea, como que lo reseteamos mal y se pudrió. Y como fue mi culpa, según él, él me quitó mi foco y mi foco este como que no jala, solo está en rojo. Y ahora me compré uno más chingón que el de él para que se le quite a andarme diciendo que fue mi culpa. Y en lo que se enfríe el foco para cambiarlo, les enseño que pedí también ropita para Prip. Porque espero hoy poder tomarme las botas, pero no prometo nada, sino que ir regresando. Y está chichón. También pedí este rosa coquetón, que es así como muy cute. Con su calzorino. Calzón. También algo que me emocionaba mucho, vi estos vasos en TikTok que traen de aquí la patita del gatito y me los compré porque me salen en todos los TikToks que veo. Entonces dije, yo voy a hacerlo y los compré, compré tres y también compré esto. Y pedí estos pads como de sakura para poner arriba de las tajitas. Están bonitas, ¿no? Están bonitas, pero son cosas que siempre me salen en TikTok. Y dije, ah, pues de aquí estoy. Y las compré. Y por último, pero no menos importante, pedí una montura de carro, que ya sé si esto lo puedes conseguir en cualquier lado, literalmente en el esteren. Pero siempre se me cae y tenía esperanza que esto fuera muy bueno. Así que lo probaré en estos días porque tengo más ganas de hacer. Y arrele mientras manejo. Oigan, leyéndolos mientras hago del baño, todos me preguntan que de dónde es mi vestido, literal. ¿Sabes? Esta es la primera vez que me preguntan algo tanto. De verdad, lo compré y ahora. Yo creo que todavía debe estar porque lo compré así como dos semanas. ¿Te canta la canción de que estoy hermosa? No, 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 no. No, 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 no